La Virgen está dormida La Virgen está dormida No la quiere despertar Carretero que viene Cantando por el rabal Lleva en el toldo pintada Lleva en el toldo pintada Una virgen de final Contigo de cinco millas Viene de sierra de luna Y en los coyerones lleva Campanas, campanas Campanas las cinco muras Besos de nieve y de cumbre Lleva al aire del montario Y las mulas van haciendo Heridas, heridas Heridas al empedrado Prozando el puente de piedra Si hoy una brava canción En las corres las campanas En las corres las campanas Están copando a oración Los besos traigo en los labios A mi Virgen de final Un hombre lo dio mi madre Un hombre lo dio mi madre El hombre lo dio mi madre La carne de salida El hombre lo dio mi madre Y es que saben que han llegado, 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 que han llegado a Paragocas. El euro guarda silencio al pasar por el pilar, la virgen está dormida, 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 no nadie despertar. Gracias.